Aquí también podemos observar nuestras reyesas, nuestra señorita turismo, señorita también agricultura y señorita deportes también que nos acompañe en esta oportunidad. Bueno, por ahí nos faltó, ojalá les cuento que la mujer de Francisco también se prende, cuando no pueden ver hombre en caballo con barba y pisola, porque por ahí no sé qué pasa, pero como que si hay mucho calor. Bueno, muchachas, quiero mandar un saludo, los interrumpo, un saludo para toda la gente que está allá, pues, en el norte, allá en los New Nights. Allá, pues, siempre disfrutando de esa transmisión a través de Canal 3 Multivisión, de verdad, pues, extrañando el terrorito casisco. Y quieren estar acá, pero bueno, ahí les llamamos a ustedes esa transmisión a través de Canal 3 Multivisión. ¡Hora de saco el sueño! ¡Vamos a trabajar este bonito ejemplar, tratando de hacer ese bonito repique con los mismos delanteros y traseros! Buenísimo, bienvenidos, entonces, a este lado, porque ya se filma que el micrófono. La cueva de donde se viva, de Don Walter Sandoval. Ahí vemos, trabajando el ejemplar de los pasajes. Buenísimo, ejemplar. También, turnado, está haciendo el paso español. Ese paso, pues, como lo dije anteriormente, fue usado mucho en el tiempo de la conquista, en el cual la distraban a los ejemplares para romper las barreras enemigas. Podemos continuar. Bueno, señores, hoy vamos a cerrar de forma de una camasta. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.